Ataques de ansiedad ¿Por qué te digo esto? Porque quiero animarte a que tú no seas parte de esa estadística Quiero animarte a que tú no tengas que pasar por algo tan fuerte Yo te animo a que busques ayuda con alguien cercano a ti En mi caso cuando yo pasé por esta situación Lo primero que hice fue hablar con mi esposa Ella estuvo conmigo a mi lado, le abrí mi corazón No quise pretender ser el hombre fuerte en ese momento porque ni lo podía hacer Al contrario fui con ella, le dije lo que estaba experimentando Y ella me ayudó, me comprendió Y fue un apoyo muy fuerte para mi vida para yo poder salir adelante en esta situación De esa misma manera yo te animo a que tú hables con tu esposo o con tu esposa Si no estás casado o casada Busque ayuda con algún familiar a quien tú le tengas confianza Si no tienes a alguien así, busque a tu pastor A algún líder en la iglesia La idea es que aquí tú hables con alguien a quien tú le puedas abrir tu corazón Puedas expresarle tus emociones, lo que estás sintiendo, lo que estás pensando Y que esta persona pueda ayudarte a salir adelante La idea es que no estés solo peleando esta batalla Esta batalla tú solo no la vas a poder librar Tienes que tener personas a tu alrededor que te animen, que estén orando por ti Que te abracen y que te digan, sabes que tú vas a salir de esto Yo voy a seguir orando por ti para que yo sé que tú vas a poder salir adelante de este problema Y vas a tener la victoria absoluta Yo a raíz de toda esta situación yo grabé un disco que se llama Mi confianza está en ti Y en este disco yo plasmo Muchas de estas canciones tienen el sonido, el clamor De lo que yo estuve experimentando Y como Dios a través de su palabra me habló y me animó y me fortaleció Por eso yo te animo a que escuches estas canciones No nada más por el disco sino porque las canciones están impregnadas De estas promesas que Dios nos ha entregado Donde Él nos promete que Él será nuestro escudo Él será nuestro socorro en los momentos más difíciles Así que bueno, échale muchas ganas Yo creo y sé que Dios te dará la victoria Dios te bendiga Mi esperanza está en ti Mi futuro me ha existido En ti yo vivo seguro